A ver a qué hora, eh, Viri. Te estamos esperando desde hace tres horas. Bueno, yo las estoy esperando a ustedes tres desde hace como cuatro meses, ¿eh? Ya está. ¿Cómo le bajas qué? En el volumen. ¿Está muy fuerte? A ver, a ver, a ver. Hola, hola. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ya se oye bien? Ya. ¿Qué dijiste? A ver, a ver, a ver, a ver, a qué hora. ¿Qué? Dios mío. ¿Qué nivel? Bueno, ya déjenme empezar. Porque creo que este es, dentro de todos los episodios de Friends, este tiene una lección de vida muy importante que uno nunca debe de olvidar. Es, los condones siempre tienen que estar en tu cuarto. Deja varias lecciones de vida en este camino. O sea, los condones van, entre más cerca de tu cama, mejor, ¿no? Ya he puesto. Sí. Guácala. No, guácala, Viri. Ya he puesto. Así. Sí. ¿Cómo debe ser? En micado. Pues sí. Y que sean parte de la despensa, no importa que se acumulen. Ajá, pero los guardas en tu cuarto o donde sea que usualmente estás. Sí. ¿No? Sí. ¿No estamos de acuerdo? No sé, estoy pensando como la lógica de Mónica y tal vez sí tendría que ir en el baño. Sí, por su forma de pensar que es muy organizada. Ajá, exacto, organizada. Como que, no sé. Bueno. Pero pues no coges en el baño. Viri. ¿Cómo no? Viri, espera, Viri. Qué poco divertida, Viri. ¿Dónde está la diversión, Viri? Viri, ¿qué pasó, Viri? Pues si estaban en la cama, en el cuarto, y el baño está hasta el otro lado. Por eso es lo que yo digo, los condones tienen que ir en el cuarto. O en todos lados. Ahí sí. Uno en cada. Una canastita. Sí. Eso me gusta. Justo. Ponerlo en cada caja. Ajá. Así, cajitas chiquitas de condones en toda la casa. Ajá. Eso me gusta. Sírvase usted. Sabores, colores, tamaños. Bueno, después de una hora de hablar de condones, creo que vale la pena que nos presentemos primero y que le demos la bienvenida a todo el mundo a un capítulo más de Friends, un episodio de la vez. Gracias por estar en este podcast. Mi nombre es Arturo Magaña Arce y hoy vamos a hablar de un episodio, la verdad que uno de mis favoritos de esta temporada y de creo que de toda la serie porque tiene cosas muy muy interesantes. Se llama The One Where Dr. Ramoray Dies o el episodio donde se muere el Dr. Ramoray por Ocicón, básicamente. Transmitido el 21 de marzo de 1996, es el 18 de la segunda temporada, el 42 de lo que llevamos ya al hilo hablando de esta serie y hoy estoy con tres personas de las que yo me moría de ganas porque estuviéramos juntos aquí, por fin se logró porque las agendas de ellas tres son muy ocupadas. Ahora se pones a trabajar. Las otras. O sea, muy, muy ocupadas, pero bueno, estoy aquí con el glorioso, maravilloso equipo de diseño de Cine Premier. Aplausos, aplausos para ustedes. Ya hasta olvidé la canción de intro que teníamos. Sí, ya, 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 ya. Ya nos invitas tanto, ya te invitas mucho tiempo. O sea, es que es como ustedes, pero bueno. Viridiana Salazar, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿y tú? No, hombre, qué ganas, qué ganas, Viri, qué ganas. Son las cuatro de la tarde en, mira, pensé que era lunes. No, es jueves. Es jueves, bien. Ya estamos en cierre, bueno. Así de cruda estás. ¿Qué mal estoy? Así de cruda estás. Xochitl Rodríguez ¿Cómo estás? Hola, bien Estaba observando mucho a Viri Que tiene todo el outfit Como de locutora de radio Parece Steve Jobs Sí, sí Locutora de radio Hoy vienes vestida de Steve Jobs Exacto, sí Siempre Me acabas de decir Que siempre vengo vestida igual Ah, pues sí Entonces Viri siempre te viste Como Steve Jobs No, no, tuvo una variante Manga larga Entonces Ah, sí, es cierto Es que me dio frío Tu invierno que está allá afuera Pues es que oye No manches De todo el calor Sí Sigue siendo todo el calor Tocados mías Ay, sí, bien buenos Dejen de tocarse aquí Cindy Whitehouse ¿Cómo estás? Bien y duerto Casi no has estado en esta temporada No, para nada Qué poca, sí Esta es mi primera aparición también No, esta es la cuarta de Cindy ¡Ah! Cindy Qué poca No nos invitaste Porque así es de atascada ¿Eh? Entonces es la única que me hace caso De ustedes dos De ustedes tres Es la única que me hace caso Yo hasta puse mi casa la vez pasada ¿Y qué hiciste? Te fuiste a Cuba Yo pensé que iba a decir otra cosa Te fuiste a Te fuiste bien Casi me da el infarto Casi me da el infarto Dije ¿Me fui a qué? ¿A qué? ¿A hacer qué? Ay, me dio más calor Pero bueno Hoy no vamos a hablar de coger Bueno, sí Sí Un poquito Porque Sí Porque este episodio justamente gira alrededor de eso Creo que son dos historias nada más La que ocurren en este episodio La primera es Como bien lo indica el título No son tres de hecho Pero si quieren vamos a hablar de la tercera Que se nos estaba olvidando Y es que Chandler se da cuenta Que Eddie está enfermo Que es un loco Que cree que Pues Él se acostó con su exnovia ¿No? Y mató a su pez Que mató a su pez Este Me encanta la reacción de Matthew Perry Ante la locura de Eddie Es increíble Había olvidado esa parte Es muy chistoso Pero sí Es como de las De las tres historias Que ocurren en este episodio Es la menos interesante Sí Por ahí hay algo que te sorprendió a ti muchísimo Cuando él le agarra el hombro a Eddie Ah, sí Que Bueno Su dedo No tiene un dedo Bueno, un cachito ¿Le falta dedo? Yo no lo noté Hasta lo googleé En ese momento Fui como así Dedo Primero busqué el nombre del actor Porque no me lo sé Fui como Ah, ok O sea, ¿siempre estuvo así? Sí Le falta el dedo El dedo del medio Le falta la uña No tiene uña No manches Es un dedo sin uña Sí Y qué chistoso Porque a Chandler A Chandler le pasa eso En la historia de Friends Ay, sí Chandler pierde una parte de un dedo La puntita justo del dedo Pero del pie Del pie Que eso ya lo veremos más adelante Mira qué chistoso Pero bueno No lo noté Entonces Qué observadoras muchachos Entonces por ahí sucede esto Ellos de pronto como que quieren Quieren tener O más bien Chandler quiere conocer más a este hombre Porque pues está un poco loco Y es raro porque Esto inicia porque Phoebe Le dice a Chandler Que conviva con él Pero casi nunca vemos a Phoebe Conviviendo con Chandler Así como los vemos a ellos dos solos No Es un poco como falso todo esto Pero bueno Esto nada más lo quiero decir Para cerrar Y quiero preguntarles a ustedes tres ¿Cuál es la capital de Camboya? Sean Penn Porque es parte importante De este capítulo Puedo quedarme como Bojack La capital es Nompenn Y que ahí justo hablan De que la exnovia de alguien Creía que era Sean Penn Ahora tiene sentido Ahora tiene sentido Todo Todo en la vida Sí Pero no tienes Pero deja de tener sentido Cuando te das cuenta Que Sean Penn sale después En la serie Claro Y no saben que es él Ajá Como Nicolas Cage No No, no estoy con los Cage Perdón Bruce Willis Bruce Willis Ah Ay, Bruce Ese capítulo me encanta Y Alec Baldwin, ¿no? En algún momento Pero no lo mencionan a él Alec Baldwin Ah Pero bueno Entonces Después de esto La otra historia Que creo que vale mucho la pena También Hablar un poquito Es Joey En sus dos segundos de gloria En estos Poquísimos momentos En los que Le está yendo bien en la vida Y tiene dinero Y vive solo Pues de pronto Como cualquier actor En nuestro Universo cinematográfico Pues abre el hocico Y la caga Básicamente ¿No? Y es que él En una entrevista En el ¿Cómo se llama? El soap opera digest O algo así Ajá El digest favorito de Phoebe Él dice No, pues es que yo escribo Mis propias cosas O sea El guión no le hago caso Y pues Y que de repente No, algo así como que De repente Él se ponía creativo Y podía añadirlo, ¿no? Añadía cosas Añadía cosas Añadía cosas ¿Y qué sucede? Publican esta entrevista Y El guionista de Days of Our Lives Que es el programa Donde él está Pues le dice Ah, sí Pues escríbete esto ¿No? Y lo mata Ay, fue muy cruel Pobrecito Pero sí, tuvo la culpa La cagó Rodi Pero es padrísimo Verlo así cuando está En el programa Así No, alguien más No quiere venir conmigo Ay, sí No, en serio, tú Ven, primero Pero aparte qué estupidez Porque todos están viéndolo a él Sí Entrando a un elevador Que no Es una estupidez Pero fíjate Si lo hubieran Si lo hubieran dejado vivo Hubiéramos podido saber De ese viaje a Venezuela Donde conoce a su hermano Ramón Ramón Eso sí me hubiera gustado Sí Pero bueno Y finalmente Que creo que es algo De lo que las tres Se mueren por hablar Porque ya las vi Todas emocionadas No Es Los condones No Yo pensé que antes ¿Con cuántos hombres Habían estado? Ajá Mónica Cuando la meten A pretos Tienes toda la razón Nunca dice ¿Verdad? No Nunca dice Yo lo estuve esperando A ver si decía Para comparar Digo ¿Cuánto es mucho? Estadísticas Estadísticas Políticamente correcto decir Lo que sucede aquí Es que Phoebe Dice Se para Y le dice a Richard Mira Richard Mónica De todos los novios Que ha tenido Mónica Que son muchos Muchos Tú eres el que mejor me cae Y entonces el pobre güey dice Ah chinga ¿Cuántos son? Y entonces está como ahí ¿Y cuántos son? ¿Y cuántos son? ¿Y cuántos son? Nos entramos que él Solamente se ha acostado Con dos mujeres Una de ellas es Mónica Pero también Ross y Rachel Están hablando Del mismo tema Porque recordemos que Ross nada más Se ha acostado Con dos mujeres Supuestamente Con Bueno su esposa Y con Rachel ¿No? No Con Julie Ah Julie claro Ah son tres Sí Aunque después dice De una señora viejita De una librería Ajá Pero ahí dice dos O sea cuando le pregunta Rachel dijo dos Y ya las conoces Pero entonces Le faltaría ya Que es la tercera Ajá Exacto Y bueno Rachel también le dice Que según su lista Que también está mal Ajá Pero Cuando él Cuando ella le dice Y Paolo Pero pues Paolo no cuenta Porque pues fue como Una cosa ahí Bastante arrebatada Salvaje Animal salvaje Y entonces el otro Que es súper así Pues le dan la Y ya no sabe qué hacer Pero es súper rinche Yo sigo viendo a Friends Como algo muy teatral Así como O como el teatro Que te marcan muy bien Las distancias Y dónde estás Porque él así Muy marcada Así Rachel discutiendo Y jugando con la lamparita Indignado Sí Está padrísimo Sí Es que esos temas No se deben tocar Nunca Nunca en la vida Nunca O sea esas cosas ¿Cómo dicen? ¿Cómo? No sé qué No te hace daño Lo que no fue en tu año Lo que no fue en tu año No te hace daño Lo que no fue en tu año No te hace daño Bueno a Mónica le fue bien Porque Richard le dijo Que la amaba Ay sí cierto Es importante Sí Pero qué les importa saber ¿No? Sí Con cuántas personas Más han estado Ay seguro Hayas preguntado Y no ha salido bien No Y no ha salido bien Lo dice por experiencia Justo Como dice Viri Esas cosas No se deben de preguntar nunca No porque justo Se hace un desmadre Exacto Temas prohibidas Nunca lo han preguntado Se los han preguntado Pero puede ser Que si Conoces a las personas No Mírala Esta está bien roja ya Ay significa Se está acordando Rosy conocía a Paolo Está contando Entonces por eso ¿Quieres más dedos Cindy Para que te ayudemos a contar? O sea yo creo que Si conocen a las personas Porque Rosy conoce a Paolo Por eso le afectó Sí Sí digo También significa mucho En su relación Porque por él No podían estar juntos Porque él se les entrometió Supuestamente Sí Entonces Sí pero Pero sí Viri tiene toda la razón Como siempre Porque Viri es muy sabia Viri está más allá De todos Nosotros Tiene razón De esas cosas no se hablan No se deben hablar Y los condones Siempre tienen que estar Cerca de uno En el que sabe Que los va a usar En todos lados En todos lados En la sala En el cuarto En el baño En el comedor En el pasillo En las escaleras En el elevador En el balcón En el balcón No tengo balcón Pero Ni el elevador tampoco Ahí enterrado en la planta Enterrado en la planta ¿Por qué no? Porque están así Sí, está bien lindo Sí, más tiempo No estoy de acuerdo Me gustó Me gustó Esa relación Sí Yo siempre voy a ser Tim Chandler Siempre Pues es que sí Está bien Yo sí Pero pues Bueno Creo que básicamente Eso es lo que Lo que sucede En este episodio ¿No? ¿Qué ¿Quién les gusta? ¿Qué piernas les gustaron más? ¿De Ross? ¿O de Richard? Con esas sexys batas Al final Y sus calcetines Y sus calcetines Yo creo que Richard Tenía más piernas No, claro Pues ese es Hasta a Mónica Le dice ¿Que no te has visto En un espejo? Sí, claro O sea, ese hombre Se impone Sí, sí Y rostro Yangón No, pero a mí Creo que de las piernas De ellos Me gustan más Las de Rachel Sí Supongo O Mónica No sé O las dos No Rachel Sí Sí, Rachel Mónica es demasiado Sí, muy blaquita Muy flaquita ¿Sí? ¿Se las hace? Sí Bueno, yo estoy viendo The Morning Show Con Jennifer Aniston Y a mí me parece Que se sigue viendo Espectacular Sí No la he empezado a ver Y creo que se ve Grande ya Pero creo que ha sabido Madurar Envejecer Sí Wow A diferencia de los demás Sí Ya mutados Como Como Corny Cox Pero ya soperó Se hizo algo, ¿no? Sí De hecho se operó Quedó mal Sí, sí quedó mal Y se ha estado operando Mucho para Para regresar Para regresar A no estar tan mal Regresen a mi vejez normal Sí O Alejandra Guzmán Como Alejandra Guzmán Que parece No la has visto, ¿sí? Oye, que vi un meme que decía Después de la Yuwoki Aquí está el Llama, por favor Sí Y le hicieron una sonrisa más extensa El llama, por favor Está horrible Está espantosa Alejandra Guzmán Pero sí, enséñale la real No como ya la modificaron ¿Ya la modificaron? Sí, le modificaron un buen de cosas En los memes Ah ¿Ah, sí? Sí Para que diera más miedo Bueno, pero así como está Ya da miedo Y no se parece a nada Ya se parece a A nada A la cosa Bueno, Silvia Pinal También es una mujer Que era Muy guapa Ay, sí ¿Es ella? Sí Fatal O sea, pero parece Como es el muñeco ventriloco, ¿no? Sí Ya se parece a A verla Sí, sí, sí Está súper fea Sí Órale Un saludo a Alejandra Guzmán Saludos a Alejandra Guzmán Y a la dinastía Pinal Que nos escucha Ellos son fanáticos de De Friends Pero bueno, a ver Si ustedes estuvieran En una situación así Donde nada más Hay un condón Yo les ganó Bueno, Viri Viri ¿Ves que ves como Viri Está más allá de todo? Sí Viri Yo Sí Sí, tú no tienes problemas Viri No Pero bueno, tú sí 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 Sí, no porque es una mujer casada Sí Sí Pero ¿a poco tú sí Así? Sí, sí, sí Era un problema de roomies Ah, pues aplicarías a volado, ¿no? Sí O sea, ¿quién llega primero por él? Mi pregunta es Para no meterme en intimidades de nadie ¿Cómo deciden ustedes O cómo decidirían ustedes Quién se queda con El Lo único que hay? No sé Con un volado Con un volado A mí también me hubiera pasado Cada quien debe O sea, si tienes roomie Cada quien tiene sus cositas De su cuarto Eso sí también Sí Sí Eso de compartir Sí, nah Nah Es que sí también está un poco creepy, ¿no? Sí O sea, como la caja de condones Y el cereal para las dos Sí, no Sí, está raro Y uno trabaja y la otra no Ajá Bueno, me perdí, creo Sí, Mónica no trabaja en estos momentos Ajá Pero su depa Creo que ahí siempre va la de gane, Mónica Sí Pero aquí para todo Pero le pone más cosas arriba Pero aquí los roomies Pero en ese momento sí 50, ¿no? Bueno, sí Pero ahí no explican cómo Sí, sí tenía Solo que se va quedando sin dinero, ¿no? Sí, se va quedando sin dinero Sí tenía Porque tenía ahorrado Su papá le dijo 40% no sé qué Y así empieza a dividir como su salario Ay, quiero ser como ella Cosa que nosotros no hacemos No Y que estamos endeudados hasta él Pero bueno Algo más que quieran decir de este episodio Bueno, que si tienen roomies ya saben Que deben tener sus cositas aparte Cada quien Cada quien lo sé No compartir cosas No compartir Viri dice que condones en toda la casa Ni el novio tampoco Ni el novio Ni el preferencia del novio Empezando por eso Cada quien Hay gente muy enferma Así que comparte No, no lo sé Comparte parejas El poliamor Bueno, cada quien Pero bueno Tengan sus propios contenidos Pues sí Sí Pero bueno Y tal vez Consideren darle una pijama a su novio Si se queda muchos días Así O una bata decente Una bata O que lleve su propia pijama Y sabe que se va a quedar Sí Nadie lleva su propia pijama Nunca a ningún lado Yo sí O sea, pero No, pero Yo sí llevo mi pijama O sea, pero Cuando Me voy a quedar Ajá, pero cuando lo planeas Sí, pero cuando lo planeas Pero cuando no Ah, no, cuando no Pues no Y pasa No traes en la mochila Una pijama por si me quedo Estaría muy crítico Viri la loca Igual que los Viri la loca Sí lo hacía ¿Qué? Ustedes no ¿Y Viri qué? ¿Qué? O sea, Viri se paraba En la puerta así Me vine a quedar Oye, pero son las dos de la mañana No importa por eso Te vengo a dormir Voy a poner toda una muda Así en tu cajón Ajá Closet Cepillo de dientes Así todo Hay que ir preparado Sí Híjole Sí Bueno, está bien ¿Algo más que nos quieran decir? ¿Nada más? No No Bueno No Pues Creo que entonces Con eso llegamos al final De este episodio Muchísimas gracias Por haber estado aquí Oigan Qué bonito tenerlas otra vez Hasta que se adignaron A venir Hasta que nos invitas No, no, no Nada más Pero Cindy, Cindy Que porque es más fan Que porque se sabe más nombre Que porque ya vio La serie de 10 Sabe más nombre Que porque ya la vio 10 veces Que porque ella está aquí todos los días casi Ajá Que porque si vienen Que porque yo llego hasta la 1 Y ya es de las 8 Porque vine hasta las 3 Pero bueno Pues muchísimas gracias a ustedes 3 ¿Dónde las puede seguir la gente? Díganos rápidamente En la calle no En la calle no Es referencia Sí, no En la calle no Pero en redes sociales Son tiempos duros O sea, nos da miedo Nos da mucho miedo Me refiero a En redes sociales En Arroba Josh Mexica Y tu otra cuenta Que está bien bonita A mi otra cuenta Se llama Un Guión bajo Creo que son Dos guión bajo Bueno Un astronauta Ahí me pueden seguir Ahí hago dibujitos Y dibujitos bien bonitos Sí Y a ti Cindy Que tienes 3 millones de seguidores Y que lo ocupan diario Diario En Arroba White 27 No, ya quiero que lo ocupes Sí Y tú Y ve historias Y sube historias Es muy bonito cuando veo un post tuyo Así ¡Ah, like! Cuando ves un like Un like suyo Es como ¡Se conectó! El universo así se alineó Para que ya viera mi posteo Justo cuando se conectó No, pero luego me pasa que suben algo Lo abro yo ¿Cómo le pongo un like? Entonces me lo quedo viendo Y empecé a ¡Ay, muchos! O sea, pasan otras historias que no me interesan Así funciona un poquito eso Creo que así funciona Solo son unos segundos Sí, no, eso no está padre Bueno ¿Y a ti? A mí en Instagram En Twitter Que casi no ocupo Pero bueno, Instagram Pero tu cuenta, ¿cuál es? Arroba sochutl Y un bajo a RG Perfecto Muy bien Y tiene Viri toda la razón del mundo Porque ya ven que Viri es muy elevada Muy iluminada No nos sigan en la calle Muy chávez No la sigan No nos acosen No nos acosen Pero bueno, yo soy Arturo Magaña Me pueden seguir en arroba Artur HD Y a Cine Premier En arroba Cine Premier Con la E al final Muchas gracias por haber estado Una vez más aquí en Friends Un episodio a la vez En el 18 de la segunda temporada Cuando el Dr. Ramoray Pues se nos va ¿Verdad? Por Rosicón Y el 42 ya De lo que tenemos Al hilo de esta De este podcast Y como ya les he dicho En otras ocasiones Ya está toda la temporada completa Para que la disfruten Y por ahí un episodio bonito Muy especial En vivo Para ustedes Que es ya Más adelantillo De estos De estos episodios Así que ¿Qué estás haciendo? Estás tomando fotos Mira qué bonita Mira Súbela Súbela Y etiqueta Etiquétanos a todos El siguiente reto Es que ella pueda Añadirla a su propia historia La voy a taggear Para que ella la pueda compartir A ver si lo logra Vayan ustedes ahorita A la cuenta de Cindy A ver si por favor Lo hizo Sí, taggenla A ver si puede repostearse Bueno Muchísimas gracias Y hasta la próxima Adiós Bye Adiós.